No se trata de componer, se trata de saber interpretar, yo si se. Tienquito bien, DJ. Ya bloquen que la era. Oh, son hijos míos Vaya pa'l, vaya pa'l, vaya pa'l, vaya pa'l, vaya pa'l Hacete sobrepasar Vaya pa'l, vaya pa'l, vaya pa'l, vay pa'l, vay pa'l, vay pa'l Channel Chica llože", chica llože", chica llože", chica llože". ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.